En audiencia realizada el martes 18 de junio por vencimiento de términos, su juez otorgó libertad a John Moros, a Cristian Juliao y al alcalde Darío Echeverry, ante el caso de la revocatoria del año 2017. Sin embargo, la medida domiciliaria del alcalde Darío Echeverry se mantiene debido al caso de los niños fantasmas, la cual está vinculada, en la cual la Fiscalía halló presuntas irregularidades en el contrato ejecutado en su momento, desde la Secretaría de Desarrollo Económico con la Fundación Fundes Socol. Por su parte, Cristian Juliao y John Moros podrán recuperar su libertad, mientras se mantienen vinculados al proceso que continúa en curso por perturbación del certamen electoral, concierto para delinquir, corrupción y constrañimiento al sufragante. Aún no hay noticias frente al levantamiento de la medida de aseguramiento de Diego Acosta, quien también está vinculado al proceso.